Hola, hola a todos y todas, bienvenidos de nuevo a mi canal Azucana Azucasa, yo me llamo Beate, me amo, me amo, me amo, me amo, me amo. Bueno, normalmente cuando quiero arreglarme rápido, cuando digo rápido no me refiero a 5 minutos. Pero si unos 15 minutos o así, porque no tengo tiempo, porque no tengo ganas de hacer gran cosa, por ejemplo, en cuanto a las sombras, los ojos y todo esto, o porque hace calor o lo que sea. Es decir, cuando quiero lucir bien, digamos, o sea, verme representable, pero no quiero pasar mucho tiempo maquillándome, por la razón que sea, ¿verdad? Dije, ¿por qué no compartírselo con ustedes? Porque igual les sirve a alguien de ustedes como una idea de maquillaje, no sé, diario, o cuando haga calor, o precisamente cuando no tengan tiempo, o lo que sea. Y este, porque yo lo empecé a hacer, yo creo que como a mediados de marzo o así, y se me hace un look muy, no sé, muy primaveral, veraniego, muy precisamente apto para el calor y todo esto. Y entonces dije, bueno, se lo quiero compartir. Los productos pueden cambiar, no sé, como la base, el color del delineador, el color de labial, todo eso depende realmente de, no sé, de mi estado de humor o lo que sea del día. Pero en sí, lo que no cambia es como yo lo hago. Así que bueno, si les gustaría ver este videíto, obvio, pues no sé, prepárense un vasito de agua, una tacita de café o lo que sea, que no creo que sea muy largo este video. Y vamos. ¡Gracias! 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 Y pues nada, este es el resultado, de veras me encanta, siento que es muy fresco, más que nada ahora sí que el día de hoy me puse este labial y este labial también le agrega esa frescura y ese lobo veraniego, primaveral y todo esto, pero digo, yo pienso que este maquillaje no requiere mucho tiempo, le da color a la cara, yo no soy mucho de usar bronceadores, pero me gusta así, como pudieron darse cuenta, no me puse ningún rubor, solamente bronceador y este, un iluminador, entonces, este, digo, no requiere mucho tiempo, no requiere demasiados productos, digamos así, y es muy apto para día a día o para ir a la playa tal vez, o en verano en general, como yo digo, este, cuando, o cuando hace calor, o si ustedes viven en un lugar donde siempre hace calor, también es perfecto, y me ha gustado realmente, o me está gustando mucho hacer este maquillaje, yo creo que no dudo que lo seguiré haciendo día a día, cuando no tenga ganas de maquillarme mucho, o cuando tenga prisa, si seguiré usándolo, o bueno, haciéndomelo, y bueno, si, yo espero que les haya servido de idea, o que les sirva de idea, por favor, coméntenme, este, en los comentarios, obvio, vean a los videos anteriores, suscríbanse a este su canal, les mando muchos besos y abrazos, me cuido mucho, y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!